Saludos amigos de la Comunidad de Ecuador Inmediato Premium. En defensa de México, el derecho de asilo y la relación con Ecuador. En las últimas horas han arreciado los ataques provenientes de algunos de los sectores del anticorreísmo ampun enquistado en la Cancillería y desde la propia Academia Diplomática en contra de la República de los Estados Unidos Mexicanos por la presencia del ex vicepresidente de la República, Jorge David Glass de Espinel asilado estos momentos en la Embajada en Quito. El gran motivo, la persecución política que vive el Ecuador desde el 2017 y que ha sido azuzada por el odio en contra de todo lo que significa la Revolución Ciudadana Rafael Correa o sus principales personeros o si juecen cualquier tipo de persona que practique, milite o esté cerca de Eresce y lo que denominan el Correísmo. Esos ataques quieren desconocer una historia bellamente forjada en la solidaridad por México. Y digo porque, con conocimiento de causa, por haber sido embajador del Ecuador ante la Nación Azteca, debo comentarles que si hay una historia que merece ser reconocida, es la de México en su papel de hermano mayor en América Latina para garantizar el derecho de asilo como una de sus virtudes democráticas que le acrecientan como nación. México siempre ha concedido el asilo a quien se ha llegado a sus tierras, a quien se ha acogido bajo sus esfuerzos por mantener la vida, los derechos humanos y, sobre todo, el respeto a las gentes. No es nuevo. A pesar de las guerras sufridas interiormente, cuando el mundo se ha sacudido o conmovido por los movimientos revolucionarios, México estuvo presente, por ejemplo en el caso de la Revolución Rusa, y dio espacio y cabida a una parte de los intelectuales que salieron y que fueron perseguidos por el comunismo, el caso de León Trotsky, por ejemplo, asesinado lamentablemente allá, en Coyoacán. México. México jugó un papel fundamental ante la guerra civil española. Recogió a muchísimos de quienes salieron perseguidos por Franco. Y en un momento determinado, dando una lección de nobleza y respeto por la integridad territorial, se dio por unos minutos la soberanía en el centro español para que se asiente el gobierno en el exilio y pueda mantenerse vigente ante el mundo allá en los 40 del siglo pasado. Eran los días de Lázaro Cárdenas. México fue, durante muchos años, el espacio al cual acudían muchos de los que fueron perseguidos por las dictaduras sanguinarias centroamericanas, las de los Somoza o de los militares asesinos. ¿Cuántas vidas se salvaron porque México concedió el asilo? Y ni hablar, intelectuales, artistas, pintores, escritores, poetas y demás. Muchos militantes de la izquierda latinoamericana se acogieron al derecho de asilo en ese México solidario que les abrió sus puertas en los días trágicos de las dictaduras del Cono Sur, las del Plan Cóndor. México siempre ha tenido esa actitud respetable, siempre, y durante muchas ocasiones ha sacrificado hasta el propio esfuerzo de sus gentes para dar la bienvenida a aquellos que eran perseguidos en otro lado del mundo. La comunidad judía puede contar algo al respecto. América Latina es el gran receptor del beneficio del asilo por parte de México. Y debe considerarse además que en este momento, México es el receptor de una inmensa ola migratoria de ecuatorianos que se dirigen a sus fronteras para tratar de llegar a los Estados Unidos. Y son recibidos por ese México solidario. Las imágenes hablan por sí solas. Así le consideran al Ecuador. De manera que historia sí hay. En los últimos años, el Ecuador ha perseguido políticamente a sus ciudadanos. Más de uno de ellos ha tenido que salir disparado y refugiarse en la Embajada Mexicana en Quito. Todos militantes de la Revolución Ciudadana. Y después de estudiar su caso, México, que tiene una representante brillante como Raquel Cerrut, una diplomática de altísimo nivel, muy vinculada con el Ecuador por haber sido esposa de ese gran intelectual ecuatoriano, Bolívar Recheverría, ha desempeñado un papel muy respetable ante nuestra nación y no ha permitido que se deterioren las relaciones entre México y Ecuador. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con una visión progresista en América Latina, tan bien representado ha estado por Raquel Cerrut, que se ha evitado en todo momento el conflicto diplomático. La concesión del asilo primero a seis dirigentes de la Revolución Ciudadana y luego ahora, al caso de Jorge David Glass de Espinel, le han tratado con la delicadeza que el Ecuador se merece y no está siendo recíproco el país con las expresiones, como por ejemplo, de el director de la Academia Diplomática, Alejandro Suárez, que se considera con derecho a insultar y ofender a México por haber cedido el espacio en favor del ex vicepresidente ecuatoriano. Lo que le duele al Ecuador y lo que le duele a la diplomacia ecuatoriana, especialmente a la de carrera, es mirar cómo, de la imagen tan respetable que teníamos hasta no hace poco tiempo atrás, hoy fruto del anticorreísmo en PON, tenemos una imagen deteriorada en el mundo. Lo del influjo psíquico y Diana Salazar Méndez nos humilla. La persecución ante el Interpol y los rechazos permanentes de la justicia a nivel internacional a lo que se está haciendo en el Ecuador nos ofende. Y si ustedes creen que México no lo sabe, ténganlo por seguro que sí, porque todo lo conoce el mundo. Hay persecución contra los ecuatorianos, hay persecución contra los correístas y eso trasciende a nivel internacional. Y si tenemos de paso una cancillería que se caracteriza por la torpeza, por las declaraciones como la de Suárez, o el propio mal oficio jugado en las últimas horas por una canciller que desconoce de manera abierta el derecho de asilo o la Convención de Caracas de 1954, el resultado es peor para el país. Una vez que concurre Jorge David Glass Espinel ante la embajada en Quito hace dos semanas atrás, no se le pudo haber ocurrido peor torpeza a la cancillería ecuatoriana que pedir que México le saque de las instalaciones a Jorge Glass y le entregue al Estado persecutor. ¡Qué bárbaros, ¿no? ¿Cómo desconocen lo que dice el artículo tercero de la declaración o convención del asilo de Caracas cuando señala que ningún Estado, o sea, México, estaría obligado a entregar a otro Estado, o sea, el Ecuador, o expulsar de su territorio la embajada de México en Quito es territorio mexicano, y dice, no está obligado a expulsar a personas perseguidas por motivos o delitos políticos. No le podía entregar. ¿Cómo se le ocurre a la cancillería ecuatoriana pedir que le entreguen a Jorge David Glass Espinel, que le saquen de sus instalaciones? Primer error. Y el segundo es una torpeza por escrito. Una nota diplomática que reclama que Jorge David Glass Espinel está siendo perseguido judicialmente y por lo tanto tiene que ser entregado y negado su asilo. Y México debe negarle su asilo. Por lo que más quieran, por Dios, en la cancillería recuerden, no sé si las clases de la Academia Diplomática les enseñaron el artículo cuarto de la Convención de Asilo en Caracas, que dice, la extradición no es procedente en cuando se trate de personas que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, o sea, México, sean perseguidos por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos, ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos. El Ecuador no revisó este artículo o no quiere cumplirlo. Lo de Jorge Glass a todas luces es una persecución política que raya en glosañudo por parte de Diana Salazar Méndez. Tampoco debe haber leído este capítulo la señora Salazar como no lo habrá hecho ni siquiera en su tesis de grado, que cada vez nos avergüenza más su desconocimiento del derecho y el plagio. No se le puede entregar a una persona en extradición. No se le puede negar asilo a quien es perseguido políticamente. Y los delitos comunes que son señalados o cometidos con fines políticos no permiten extradición. Derecho Internacional, por Dios. Con todo eso, yo digo, México ha tenido la actitud tan respetable de mantenerse de forma diplomática muy respetuosa a pesar de sus pronunciamientos groseros por parte de la Cancillería Ecuatoriana. Y esa respetabilidad lo dignifica más. Jorge Glass ya ha pedido asilo ante México. México estudia el caso y si llega a concederlo es obligación del gobierno del Ecuador. Presidente Novoa, a pesar de que su canciller, Gabriela Sommerfeld, desconozca el derecho internacional, debe proceder a retorgarle el salvoconducto, como hicieron con los seis anteriores dirigentes de la Revolución Ciudadana, a pesar de que ya ha manifestado su odio contra el correísmo y correa el presidente Novoa, ya se ha expresado con toda la hazaña posible para mantener la persecución al correísmo, lo ha hecho en las últimas horas, hace avizorar que tendremos nuevamente un enfrentamiento con México que muy respetablemente sabrá conducirlo de forma adecuada. Hasta aquí, México merece la consideración y el respeto que su historia en América Latina y el mundo le dan para ese hermano mayor de América Latina. ¿Ahora? No hagan caso de semejantes afirmaciones como los insultos provenientes del anticorreísmo que hasta aclaman y exigen que la policía, los militares y el gobierno de Novoa entre atropelladamente a sacar de las instalaciones de la Embajada de México en Quito a Corte Clás a la fuerza. México no permitirá aquello. No sólo porque el derecho internacional lo ampara, sino porque los mexicanos sabrán aplicar su noble estrofa de su himno tan bellamente cantado que dice mas si os hace un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo piensa a patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio. América Latina respeta muchísimo a México y Ecuador también. No porque alguno de sus afamados anticorreístas zampones quiera violentar el territorio mexicano ofender a México o atacar a la nación por el asilo que pueda otorgar a cualquier ecuatoriano perseguido va a cambiar su historia. Por el contrario la va a reafirmar en solidaridad y nobleza. Mis respetos para México, el cariño eterno y la gratitud de América Latina a una nación tan solidaria y valiosa ante el mundo. Esos ejemplos son para la historia. gracias por haberse suscrito a Ecuador Inmediato gracias por permanecer en este espacio lo contamos siempre como un parte de una contribución de los socios de Ecuador Inmediato Premio denos su click en gracias denos su like y permítanos seguir contando la historia 19 años por esto yo sigo luchando por la vida. En Azuay transformamos la matriz vial en más de 180 kilómetros más de mil kilómetros de vías en lastre y ocho puentes en construcción 12 mil hectáreas de terrenos tendrán riego 60 mil árboles sembrados y 350 mil plantas en producción más de 12 mil emprendedores beneficiados con los proyectos productivos y atención a 2 mil 900 familias con los proyectos sociales J. Lloret Prefecto Azuay se transforma a a tu CC por Antarctica Films Argentina